El Pabellón de Diana Todo lo que poseo, lo poseo por magia Pero en ese pabellón se encuentran mis verdaderas riquezas Se encuentran con una llave de oro Aquí está Bella, os entrego la mayor prueba de mi confianza De mi confianza absoluta Si no volvéis Moriré Tras mi muerte No os pasará nada Y mis riquezas serán vuestras Coged esta llave Bella Conozco vuestra alma Con esa llave En vuestras manos Estoy seguro de que volveréis Entonces consentís Que vaya a ver a mi padre Esta misma mañana estaréis ahí Mi noche No es la vuestra Cuando aquí es de noche Bella Es mañana en vuestra casa Réal BRUZ Réal Gracias por ver el video.